Campeones. Recibe la copa el capitán, el joven Carlos González. La copa la tiene ahora por los jugadores Carlos Elvivi González, el MVP de este campeonato. Y va a venir el recorrido, el recorrido tradicional, ahí saltan los muchachos. Qué bonito espectáculo. Un espectáculo sencillo pero muy significativo, viene el recorrido olímpico. El recorrido por las bases. Donde ellos disfrutaron, donde batearon, donde corrieron, el campo donde defendieron. Y todos con su mochila en la espalda, compadre. Este ha sido el terreno donde ellos practicaron, donde ellos jugaron, donde se bajaron, donde se lastimaron, donde lloraron, donde festejaron con la victoria. Donde perdiaron también, también sufrieron ahí. Sí, cómo no, claro que sí, compadre. Yo vi peloteros de cocleo con vergüenza deportiva. Mucha vergüenza deportiva demostraron estos muchachos, principalmente en las derrotas. Y lograron superarse. Y ahí está el equipo campeón, el equipo de cocleo. Ahí está su fanaticada. Gana cocleo. A un strike del título está cocleo. Aquí viene el hazañeto. Strike tirándole al tercero. Y se acabó. Se acabó el juego. Y se acabó el campeonato. Ganó cocleo el séptimo, siete carreras por dos. Y se llevó la serie, cuatro victorias por tres. Este es el tercer título de los coclesanos en campeonatos nacionales. Ha ganado cocleo, fuegos artificiales. Y cocleo es el campeón nacional juvenil. Cocleo es el campeón nacional juvenil 2021. Este es el tercer título ante la emoción de la provincia de Cocleo. Qué gran actuación de este equipo de cocleo. Qué gran base de las pequeñas ligas. Los peloteros se abrazan. Los peloteros están contentos. Hay lágrimas de alegría y también hay fuego artificiales.